Hola amigos de Yachai, bienvenidos al reto de Ciudades del Mundo. Yo mencionaré el nombre de una ciudad y ustedes responderán a qué país pertenece. ¿Están listos para el desafío? En 3, 2, 1... Osaka Japón Puerto Vallarta México 3, Liverpool Inglaterra 4, Zurich Suiza 5, Sevilla España 6, Giza Egipto 7, Nápoles Italia 8, Corinto Grecia 9, Chitré Panamá 10, Odessa Ucrania 11, Malmo Suecia 12, La Romana República Dominicana 13, Phuket Tailandia 14, Tailandia 15, Nuremberg 15, Nuremberg 15, Nuremberg 15, Nuremberg 15, Nuremberg 15, Nuremberg 15, Nuremberg